Música Muy buenas gente aquí estamos con la primera parte del especial así que allí vamos con las preguntas ¿Quién carajos eres me saliste al inicio? Yo soy el Venomice de Stan ¿Le tienes miedo a la vida? No ¿Cuál es tu mayor miedo? Pues la idea de las criaturas lovecraftianas No va Odias a la grasa Se informa que la grasa ha tomado esta cuenta, el administrador está muerto, la grasa no perdona, la grasa no olvida, somos la grasa ¿Cuál es tu contraseña de cuenta pantalla? Es máquina de Gedamola42 ¿Te gustan las milanesas? Si ¿Qué si se mueren crece deientes? ¿Es narcotráfico? Es噢 ¿Qué si ustedassen? Es Si que que es ¡Hola! ¡Tokio! ¡Tokio! Me está llamando ¡Aló! Pablo, sí, buen perro Ahora sí voy a descuartizarte Estás muerto, viejo Te cagaste, ya sé tu dirección, perro Te encantó, grande Nos vemos ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Soy yo, mi puerta suena como si se riera ¡Por favor, escuchen! Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo ¡Oh, nos dejamos llevar! Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero ¡Oh, insectoproducciones! ¡Oh, insectoproducciones! ¡Oh, insectoproducciones! Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegaras con rosas Con mil rosas Para mí ¡Córenme! ¡Oh, insectoproducciones! ¡Oh, insectoproducciones! ¡El duende verde lo hizo! ¡Yo no tuve nada que ver! ¡Ya no dejes que se apodere de mí! ¡Te lo suplico, protégeme! ¡Déjenme! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! no desesperes el amor llega cuando menos lo esperas no te desesperes el amor llega cuando menos te lo esperas no desesperes el amor llega cuando menos lo esperas hora de irnos ay me cago en la puta ya why are you cutting that chair bro it's cake the statue's cake the microwave's cake a vacuum is cake a puss is cake basketball is cake pomegranate is cake egg is cake we must drop the piece turn up the piece and make them all of fun how we have lit the fire make ah como te decía vegeta mi primera vez fue a los 12 años porque recuerdo que cuando era solo un niño Bulma me enseñó las poses las poses ahora mismo te enseñaré cuáles son las poses así que pon mucha atención las 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 los ¡No! I have two sides El mensaje que quiero recibir Buenos días amor El que me llega Ando cachondo carajo LEMON No 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 Mi trabajo aquí ha terminado Me voy en mi moto Bye Abuela Yoyo Abuela Yoyo Omae wa mou shindeiru NANI Eres tu Eres mi bebe Mi bebito fiu Ojos plateados cabello brillante Una mirada atemorizante Como una voz que es mas dominante Para los dioses algo interesante Porque estoy a punto de dominar la habilidad Mi cuerpo esquiva todo ataque a gran velocidad Para ganar este combate ya no tengo que pensar Lo unico que hay que hacer es dejarse llevar Este es el ultra insti Desculpe Me Si No 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 Menudo caos Voy a tener mucho que hacer después de que te mate Ven por mi padre Es hora de acabar con esto Si hijo mio Ya es la hora Soy un ser oscuro y de maldad Me caen mal TODOS BISITO SI SENDER SENDER WHITE Le traje un abogado JESSE Piensas que soy boludo? Quieres que diga con un abogado? Y te dirás el que tengo peticogado? Vente a la mierda Era en serio SENDER WHITE EQUIS DEF Dices que te OK Real D cut Y a esto Avellado Mr White Mira lo duro que todo me da No he es esto Então, lembro a mijas cantidad Y a esto Vale era así No se puede perder No se puede perder Y pierde Es para decir que una mujer también puede Puede perder igualmente El creepypasta comienza con Jeff TheKiller culeándose a Slenderman Pero el cuchillo del Jeff se cayó Y le cortó el testículo derecho Al Slender en eso Slender se molesta Y le corta los testículos a Jeff y luego los dos Terminan sin polla Luego toda la ciudad termina sin polla ¿Recuerdas esas veces Que fuiste arrestado por asalto? Y una pareja puso una orden de alejamiento Contra ti por invadir su habitación Amenazarlos y robar sus pertenencias Luego de que salieras de prisión por fianza Y a pesar de eso ¿Volviste a ser arrestado por asalto? No fui yo Barry Lo hiciste tú En serio bro Busca a Diosito Nivel de inglés Alto Traduzca juguete Pero eso no reflejaría mi nivel real de inglés Ya, pero así va el chiste ¿De qué chiste estás hablando? Pues que esto es un chiste Tú y yo no somos reales Solo somos dos personajes creados A partir de la idea de crear un diálogo Escúchame que de verdad que no te entiendo Pues que tan solo somos dos personajes imaginarios Creados para coexistir en este pequeño fragmento de tiempo En un video humorístico ¿No te das cuenta de que somos la misma persona? ¿Acaso podrías decirme en qué trabajo estás presentándote? ¡Hostia! ¡Es cierto! ¡No lo había pensado! Pues claro que no lo habías pensado Porque tú no tienes la capacidad de pensar Todas las palabras que dices han sido pensadas con anterioridad Por un ente externo que decide qué rumbo toma nuestra conversación ¿Entonces tú y yo somos reales? Es fácil Nuestra existencia empieza desde la primera pregunta Y acaba en la última frase del diálogo En el momento en el que este video acabe Nosotros dejaremos de existir ¡No quiero dejar de existir! Tranquilo Eso no lo decís tú Tus intenciones también son escritas por el autor Es más El video va a acabar ahora mismo Y va a poner una a otro Que es un chiste recurrente Que siempre usan sus videos Miren a Capcom Admirando los juegos hechos por sus fanáticos Como un animal No como el señorito Desiste o teremando Música Instalación Literalmente la parte de la escuridina Música No cabe duda que son unos imbéciles ¡Que somos unos imbéciles! ¡El único imbécil que hay aquí es Kakaroto! ¿Eh? No me hables con ese tono De pie A ver que me habéis mandado hoy ¿Es una tarta? ¡Guau! Me parece increíble Oye insecto ¿Quién diablos eres tú? ¡Dímelo! Está bien te diré Soy... ¡Soy Goku chino! Soy Goku ¡Pero Goku chino! ¡Hola! Soy Goku ¡Gokuchino! ¿Qué es eso de Goku chino, Goku? No soy Goku ¡Soy Goku chino! Y en China no tomamos cerveza ¡Goku! ¡Vamos por unas chelas! ¡No! ¡Frizzz! ¡No lo hagas! ¡Asco! ¡Aaah! ¡In the man facilities de Fortnite! ¡Oh my god Да! ¡It's the guy from Fortnite! ¡Ha esta снимando! ¡En! CHUTthenMAN! What the fu- Psk, yo digo que tu atacas al de la izquierda, yo al de la derecha- MENTIRA DIOS. PUDRETE YO ME VOY DACA Broly es el super saiyajin legendario Trunks del futuro viene del futuro Gohan es el hijo de Goku Ferrita y Goku son Saiyans Bulma creó la máquina del tiempo El androide 16 es un androide Y la más impresionante de todas Akira Tori llama Iso-Gragón Sabrina tenía esta fotografía de su familia en su cuarto Si usted tiene la misma fotografía Significa que usted debe ser ¿Lo sabrá? Si ya debe haberlo descubierto Después de todo lo que dije Debe haber deducido la verdad sobre Sabrina y yo Ya debe saber que soy El padre de Sabrina Quiere decir que usted es el fotógrafo Por lo que habiendo puesto todo eso en la mesa Queda muy claro que el personaje más egoísta No es Calamardo Así como Don Cangrejo no es el más ambicioso Y ni siquiera Plankton es el más malvado Sino que el habitante más repulsivo De toda la ciudad Vive debajo de una piedra Stan Pines ¡El cobrador de impuestos me encontró! ¿Cuál es la puerta secreta? Señor Pines ¡El cobrador de impuestos! Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limones, lechuga 40% descuento a los huangas 40% descuento a los huangas La leyenda cuenta que el Leaterface se estaba masturbando cuando se le cayó su motosierra encima de su polla y se la cortó su cuerpo 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 y se la cortó su cuerpo. Se la cortó su cuerpo y 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 se la cortó su cuerpo. ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Qué prefieren ustedes? ¡Oh, Dios mío! 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 Oh, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío!